¿Te has preguntado alguna vez cuáles son los segmentos de mercado de Google y su propuesta de valor? Pues bien, en este módulo 3, creación de modelo de negocio a partir de las necesidades del cliente, te mostraremos cómo diseñar una propuesta de valor única de acuerdo con las necesidades del cliente. Para ello, vamos a formular la idea inicial, vamos a incidir en las partes del Empathy Map para reformular esta idea inicial y esto nos ayudará a rediseñar nuestra propuesta de valor. Todo ello con una aplicación práctica desarrollando la propuesta de valor y el segmento de cliente del Business Model Canvas. Gracias por ver el video.